¿Qué es el sistema de información de precios y mercados? Luchas, temas matemáticos, estadísticos, etcétera, que le van a ayudar con información a los actores en el campo. Queremos rentabilizar el campo vallecaucano aportándole lo que nosotros sabemos es comercialización. En lo ambiental también estamos trabajando en cosas importantes que tienen que ver con el manejo de los residuos sólidos orgánicos, que es importante, que son unas biofábricas con tona, tecnología de punta, biotecnología, entonces esto va a ayudar mucho también a los campesinos, lo que llamamos economía circular y pues otro tipo de aspectos que tienen que ver con el desarrollo del campo vallecaucano. Los 50 años de Cabaza es, digamos, un momento en el cual podemos decir aquí estamos, el desarrollo, el legado y el impacto que ha generado Cabaza a los vallecaucanos. Es importante en estos 50 años, es seguridad y soberanía alimentaria, que son factores muy importantes para tanto los consumidores como para los agricultores vallecaucanos. Y de esta manera, obviamente, que aspiramos a seguir cumpliendo esa misión. Tenemos proyectos importantes de hacer un hotel, de hacer una red de frío, de trabajar mucho en energía solar, que son temas que son importantes para el tema que nosotros manejamos.